Siria. Rusia envía sistema de radar de alta tecnología a Siria. Rusia ha desplegado un sistema de radar de alta tecnología en Siria para supervisar posibles violaciones del alto el fuego en el país árabe. Durante los últimos tres días, tres complejos modernos con vehículos no tripulados y dos radares de detección de objetivos pequeños han sido desplegados en Siria. El complejo de misiles y artillería de reconocimiento terrestre SOPARC-1 está diseñado para determinar automáticamente las coordenadas de las posiciones de la artillería de los enemigos, informó el viernes la agencia rusa de noticias Sputnik. Rusia lleva a cabo del 30 de septiembre de 2015 una campaña de bombardeos en territorio sirio contra objetivo de los grupos terroristas, entre ellos el Estado Islámico, por petición expresa del gobierno de Damasco. Durante los reconocimientos aéreos realizados por un dron de las fuerzas gubernamentales sirias cerca de la localidad de Erbol, provincia de Alepo, se registró un gran convoy de camiones y jeterna que se trasladaban hacia la frontera con Turquía, reportaron fuentes del ejército sirio al portal Rubén A. Según la inteligencia siria, la región de Erbol se encuentra bajo control del Estado Islámico. Por su parte la publicación señala que estas imágenes, una vez más, ponen de relieve la relación que existe entre el gobierno turco y el Estado Islámico, que realiza el trabajo sucio de devastar las tierras sirias. Las acciones de los terroristas se parecen a la de los mosquitos de la malaria, que al detectar la dulce arteria petrolera la pican y entran en éxtasis, mientras que Turquía en este caso desempeña la función de un estanque de agua, sin la cual la reproducción de estos mortales parásitos no sería posible.